Eh, Sofía, ¿por qué cierras las cortinas? ¿Te vas a cambiar o qué? Necesitamos una buena iluminación para poder grabar nuestro video. ¿Un video? ¿Sí? Mi papá está con un pie en el pendal y ustedes quieren grabar un video. ¿Sí? Ya. Escúchenme bien las dos. Entiendo que para ustedes las redes sociales sean importantes, pero no lo es todo en la vida. No se pueden pasar el bendito día haciéndose fotos y videos. Necesitamos conseguir dinero, un buen abogado, para ver la manera de sacar a mi papá de la cárcel. A ver, Sofía, ¿y qué crees que vamos a hacer con este video? ¿Esto nos va a ayudar para recaudar fondos para los gastos judiciales de mi papá? ¿Se puede hacer eso? Hermanita. Tú deja esta cruzada en las manos de las gemelas Twins. A través de esta página vamos a poder recibir ayuda de todo el mundo. ¿De todo el mundo? O sea, que si alguien quiere aportar desde Dubái. Mira, puedes hacerlo porque solo necesitas una tarjeta de crédito o de debito y ya. ¿Así es fácil? Sí, como un comercial de banco, así de rápido. Y el video que grabaron lo van a subir a esta página. ¿Sí? Sí, mira, ya está cargando. Una vez que ya esté en la nube vamos a poder comenzar a recaudar fondos. ¿Y qué cosa en cuestión del video? Ya lo verás cuando esté colgado. No es por nada, pero nos ha quedado muy bonito y conmovedor. Sí, ojalá que conmueva muchos jeques árabes para que Donnie podamos sacar a mi papá y a mi tío de la cárcel. Gemes, no es que les quiera pinchar el globo, pero no creo que recauden demasiado dinero con ese video. Yo creo que lo que hay que hacer es pedir un préstamo, un banco para poder sacar... Sí, es que sí nos estás pinchando el globo. O sea, ¿nunca nos puedes dar una oportunidad para probar nuestra idea? Sí, siempre quieres hacer las cosas a tu manera. Y si no, no se hace. Ten un poco de fe en nosotras, Sofía. Bueno, ¿quieren que confíen ustedes? Sí, voy a confiar en ustedes. Listo, listo, ya subió el video. Excelente, vamos a agarrar la primera reproducción. Sofía, Sofía, ven para darle el play de honor. Sí, ven, ven, ven. ¿Ya lo subieron? Sí. ¿Estás lista? Más o menos. ¿De verdad? Ya, ponle play. Pedro Bravo es un buen hijo, un padre amoroso y un hombre ejemplar. Pero ahora está detenido injustamente y por eso les pedimos ayuda para lograr su libertad. Si quieres contribuir para que podamos estar juntos nuevamente como una familia normal, puedes apoyarnos con tu donativo a la página oficial Pichón Libertad. Gracias por su colaboración. ¿Qué te pareció? Conmovedor, ¿verdad? No es la palabra que pensaba, pero espero que funcione. Sí, sí, funcionará. En cualquier momento comienzan a llegar los donativos a la cuenta. Ya verás que en una hora llegamos a la meta. ¿Y piensan conseguir 10 mil dólares con eso? Uy, eso quiero verlo. A ver, vamos a ver. Mira, ya llegó uno. 10 céntimos. 10 céntimos. Ahora, ahora, ahora 50. Un sol. Así, poco a poco. Sí, acuérdate. Llamate. Un sol. Así, poco a poco. Aquaro. Son. ¡Gracias!